La serie se empata amigos nuestros, así que mañana descanso y pasado mañana regresa la serie a Mazatlán-Sinaloa, o mejor dicho, va a la serie a Mazatlán-Sinaloa para efectuar el partido número 3, número 4 y número 5 porque esto está empatado a un juego por bando no venía en su día definitivamente Rolando Valdés y bueno, la ofensiva de los venados de Mazatlán explotaron los cañones con rally de una carrera en la segunda entrada, dos en la tercera cuatro en la cuarta, remancharon con otra más en el séptimo rollo y así luce este estadio el Tomás Oroz Gaitán que fue una gran fiesta beisbolera que hemos compartido con ustedes a través de Megacabli está Andrés Iván Mesa que se lleva el laurel mientras que carga con el descalabro Rolando Valdés aquí está el resumen, señor Valenzuela Bueno, Max Ramírez producía la primera carrera en el cierre del primer capítulo el out en la registradora cuando intentaba anotar Alex Ledy sin embargo Justin Green ya había pisado el home abriendo así la pizarra y todavía Dustin Martin con este imparable se traía a Max Ramírez a home pero el out en la intermedia para que fuera el tercero del episodio sin embargo se anotaron dos carreras para el equipo de Ciudad Obregón en la primera entrada en la segunda se acercaron los venados con este imparable de Olmo Rosario produciendo carrera anotada por Yuneski Sánchez y en la tercera par de carreras más para el equipo de Mazatlán y en la cuarta tronaron los cañones ¡Bum! ¡Vámonos! Agustín Murillo llevándose por delante a Jeremías Pineda conectaba el cuadrangular de par de carreras se movía la pizarra cinco carreras por dos el equipo de los venados de Mazatlán estaba atacando el picheo del abridor todavía Esteban Quirós conectó el batazo hasta lo profundo del jardín central se convertía en doble de Esteban Quirós y después Zay Hánker conectaba el batazo de cuadrangular ¡Bum! ¡Vámonos! por el jardín izquierdo cuadrangular de una rayita más de par de carreras más se llevaba por delante a Esteban Quirós el rally era de cuatro en ese capítulo y el equipo de los venados de Mazatlán estaba ganando al momento siete carreras por dos pero en la sexta los yaquis de Ciudad Obregón Alex Lidi producía con ese rodado Justin Green anotaba la carrera Esteban Quirós tuvo una gran noche ofensiva y aquí ¡Bum! ¡Vámonos! el cuadrangular en solitario abriendo el séptimo capítulo antes había conectado doble ante los picheos de Adrián C. Ramírez el cuadrangular del Cajemense para dejar los cartones ahora a favor del equipo de los venados de Mazatlán Al son ya de ocho carreras por tres y Carlos el Chapit Valencia en la novena entrada ante el cerrador Steven Hensley estaba conectando el doble productor de carrera Alex Lidi estaba anotando sin embargo se quedaron cortos los yaquis cuando el emergente Iker Franco era dominado con este elevado para el out 27 la victoria de los venados de Mazatlán ocho carreras por cuatro empatando así la serie semifinal así es amigos nuestros muchas gracias por acompañarnos aquí estamos viendo la frialdad de los números la victoria para Andrés Iván Mesa que empareja estos números son una victoria y una derrota mientras que Rolando Valdés idem una victoria y un descalabro ahí vemos como se empata la serie en juego por bando el partido de pelota tiene en estos momentos una duración oficial de tres horas con 20 minutos y una asistencia oficial de 10.381 aficionados en el trabajo de mesa 5.2 tercios 5 hit 3 carreras 3 bases 4 ponches y dejo una efectividad de 5.40 los venados desatan una furiosa ofensiva de 14 imparables incluyendo 3 cuadrangulares y allá en Mexicali y Baja California los águilas vuelen en todo lo alto ganando 10 carreras por una en la parte alta de la octava entrada y están en la vía correcta de adjudicarse la victoria y con ello se estaría poniendo las 3 dos juegos a cero y sería la segunda ocasión en series consecutivas de que los mayos de Navajojoa están abajo 2 a cero pero esto es nuestra próxima transmisión Ciudad Obregón estará en Mazatlán en el Estadio Teodoro Mariscal 20 horas del Pacífico 21 horas del centro del país a través del canal de Cablesport 2356 Canal 307 a través de TBC Deportes y también la visita de los águilas de Mexicali que estarán en Navajoa el próximo miércoles 13 de enero los águilas de Mexicali en el Manuel Ciclón Echeverría 19.30 horas a través del canal 320 Bueno y amigos nuestros en el tercer partido de esta serie entre los venados de Mazatlán y los yaquis de Obregón los anunciados son Walter Silva el experimentado lanzador por los venados de Mazatlán y por los yaquis de Obregón lo hará David Reyes así que amigos nuestros gracias por acompañarnos en este gran platillo beisbolero desde el Estadio Tomás Oroz Gaitán en la producción de Miguel Gutiérrez César Gastel Luis Enrique Valenzuela y un servidor Jorge Borgan le agradecemos su compañía y espero que haya disfrutado tanto como nosotros de este platillo beisbolero los invitamos para que siga disfrutando de todo el sabor del beisbol las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico a través de Megacable Buenas noches